Hola chicos, bienvenidos a Alizal Art. Hoy les voy a enseñar a dibujar a Nezuko de Demon Slayer, pero lo vamos a convertir en un dibujo 3D. Aquí la idea es que se viera como si estuviera sentada en el papel. Vamos a comenzar haciendo el boceto de Nezuko. Bueno pues aquí no hay mucho que explicar, simplemente dibuja. Puedes utilizar la referencia que voy a dejar en la descripción de este vídeo o tomar una captura de pantalla cuando veas el resultado final de este dibujo. Para que logres mejorar las proporciones de tu dibujo te recomiendo que utilices el método de la cuadrícula. Otra cosa que te recomiendo es hacer el boceto en una hoja separada que puede ser una hoja de papel bond de las delgadas que se utilizan para imprimir y después calcarlo en una hoja más gruesa que sea especial para el dibujo y ahí lo puedes colorear. Así tendrás un boceto limpio al empezar a colorear. Yo como hice el boceto muy grande porque odio dibujar en pequeño, lo que voy a hacer es tomar una foto al dibujo y calcarlo más pequeño en una hoja limpia. ¿Ven? Eso es lo bueno de hacer tu boceto en otra hoja. Díganme si a ustedes les gusta mucho la serie. Yo en realidad solo he visto algunas escenas pero Nezuko es muy adorable y me gusta el diseño del personaje. Por eso decidí dibujarla en este vídeo. ¡Gracias! 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 Bueno y voy a delinear el dibujo con un marcador negro punta ultra fina. Esta parte me llevó bastante tiempo porque no quería arruinar el dibujo como pasándome de las líneas pero al final creo que quedó bastante bien. El papel que uso es de la marca Derwent Academy y viene con 40 hojas. El tamaño de cada hoja es de 22.8 centímetros por 30.4 centímetros y es un papel de 67 libras. También utilizo un borrador retráctil marca Vivo que viene con tres repuestos. Ahora vamos al coloreado. Para esto vamos a aplicar una base de color beige y con el color blanco lo vamos a difuminar. Después con un color entre beige y rosa vamos a definir las sombras de la cara. Después van los ojos. Vamos a aplicar un poco de color rosa pálido y después le sigue un rosa más fuerte. Al final le vamos a poner en medio del ojo un diamante de color negro. Eso simula hacerle la pupila del ojo. También con color gris vamos a hacer la sombra de los ojos. Coloreamos las pestañas con negro y el pelo con negro y un tipo de naranja. También voy a colorear el bambú que tiene en la boca que ya sé que es un tipo de bozal. También el kimono lo voy a colorear de café y después el vestido lo vamos a colorear de rosa. Tenemos que agregar las sombras del vestido o kimono y después coloreamos sus zapatos. Ahora vamos a convertir el dibujo en un dibujo 3D. Lo primero que hacemos es hacerle una sombra con grafito y lo podemos difuminar con un hisopo, algodón o una servilleta. Después vamos a cortar la página pero sin cortar su cabeza. Y se me olvidó colorear el comolacito que tiene alrededor del kimono. Así que lo voy a colorear que tiene como un patrón de ajedrez. Por último voy a poner mi firma que todavía no es como una firma. Solo voy a poner mi nombre y después voy a poner la fecha en que lo hice que totalmente no va a ser la fecha en la que voy a subir este video. Me voy a tardar. Bueno y este ha sido el final del video. Aquí está Nezuko ya terminada. Díganme qué les parece. Si les gusta no se olviden de suscribirse y darle like. También activar la campanita. Bye.